Uh, uno, tres, va Gama con fama, cama alta, gama corazón partido Fue en oye, no hay fans que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor, picnic, Netflix, voy en tren Entrenme en 15, estoy diciendo en esto, baby Rara vez te vi bien estando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor si es solo de mí La vida incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor si es solo de mí La vida incondicional, como perro a su amo te sigo amando Me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar, porque no se acalora mi alma Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba Y sonora la jota mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar, porque no se acalora mi alma Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba Y sonora la jota mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Bueno, ¿y los valores o mis valores? Pardo Es lo mismo